Hey, yeah, yeah Oh, oh, oh Hey, yeah, yeah Hey, yeah, yeah Empezamos de trabajo, somos nativos del vero Ahora estamos al cien, pero empezamos de cero Me gasté mucho dinero en una visita al joyero Es mejor que ni lo intente si no quieres agugueros Esto es así, para ti es difícil, para mí esto es fácil Hey, yo me compré un fusil Que a todo macho lo convierte pussy Hey, tú me conoces, no te hagas El chamaquito con diamante y valenciaga Uh, uh, lo va quemando como lava Sigue pendiente, bobo, se te calababa Uh, 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 sigo con mi doble vaso En un deportivo yo lo rebaso Uh, 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 mejor hágame caso Cabrones como yo, tan escaso Niggas they fly like me La calle me hizo así Todo diseñador Para verme mejor I'm sippin' energy My niggas in the streets I'm stacking up my cheeks Niggas wanna be me Uh, 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 Uu, uh, Uuuu Yo estoy en busca de un millón Tres soldados a mi lado Por si quieren intentarlo Y vamos pa' encima, lo quemó con mi cochila Este tubo no vacila, me creía con los gilas Por eso siempre estoy pila, y jangueo con los gorilas I'm getting this money, I call it billetes Niggas always looking, I slide with a cuete I got a little bitch and I think she Jamaican Her neck, hella cut, so I buy her necklace and gold I ain't who, but I be scoring, I be ronin' in the foreign If a bitch is getting born, tell a bitch give me some top top I'm just trying to win, I've been juggin' with the team My life is a movie scene 30 bands in my backpack, pullin' up to my mom's back I've been runnin' peas and hitting licks with the gang gang Para mí no se trata, solo de hacer más plata Yo quiero que a los míos nunca les haga falta, na' Yo sigo en busca de un millón Tres soldados, a mi lado Por si quieren inténtalo Ni Martínez ay, 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 ay Gracias.